Saludos para más, vamos con más y más, pues, de Legado M.I.M., con todo gusto, vamos a hablar por ahí, y algo, caminando al estilo de la coche, mi compa, pues, somos Legado M.I.M., Data Records, compas. Los sales de Culiacán, mis amigos, muchas gracias por esta invitación. Avanzamos por ahí con el corregazo de Chimiel. Recordando viejos tiempos que no había ni pa' comer, no fue fácil batallar, viera el cuánto trabajé. Vendía piñas con lo poco que juntaba a la familia yudé, en aquel surupasí, varias veces me chiquié. Y el que persevera alcanza la torre y ya está volteada, salió el sol. Y en un bebé me paseo pa' que sepa el ritotero no hay fijón. Y agradezco a mi cuñado que la mano me brindó. Y en un bebé me paseo pa' que sepa el ritotero no hay fijón. Y en un bebé me verá, música en vivo a escuchar, es lo que me gusta más. A mi lado nada habrá, dama que es niña, reina la verdad. Solo no me ha de dejar, y eso comprobado está. Desde el cielo mi angelito que me cuida desde allá. Dio mucho tu partir, tu presencia sigue aquí. Y en Guatemala, la rarito y soya, y godera, me cuesta es verdad. Por las buenas hoy tranquilo, por las alas que les digo, pues ni hablar. Aquí lo he decidido, dejando el corrido pa' festar. Y en Guatemala, la rarito y soya, y godera. Y en Guatemala, la rarito y soya, y godera. Y en Guatemala, la rarito y soya.